¿Qué es la reforma universitaria? En función de las realidades contemporáneas, una de las cosas que hemos planteado en esa segunda reforma es repensar la enseñanza, el aprendizaje y la extensión en el marco de lo que hacen los estudiantes y los profesores. Esa ha sido una de las líneas de reforma, la renovación de la enseñanza y la curricularización de la extensión. Ahí ha habido una trayectoria de trabajo de ocho años que ha dejado algunos frutos. Yo les voy a contar algunas de las cosas que hicimos. Les voy a contar muchas de las dificultades que hemos tenido con impulsar esta concepción. Para eso, una brevísima historia del concepto de integratividad en la Universidad de la República, que no es novedoso, que no lo planteamos nosotros, que tiene una trayectoria muy apegada a los estudiantes, específicamente a la Federación de Estudiantes Universitarios, que han sido uno de los espacios institucionales o organizacionales que han impulsado esta concepción de integratividad. Ahora vamos a plantear qué entendemos con la historia de integratividad. Y después, trayectorias recientes, 17 años, 18 años, en 1992, aparece, si bien había la misma experiencia de integratividad en la Universidad de la República, aparece en concreto el programa Apex, Aprendizaje y Extensión, en el Cerro de Montevideo, es el barrio obrero de la Ciudad de Montevideo, en donde se funda esta concepción de aprender y enseñar de una manera distinta a la que, en general, ponía en práctica la Universidad de la República. Esta concepción es impulsada por el doctor Pablo Carrivalo, que es un abogacido del cargo de la Facultad de Medicina, y que, desde la concepción del área de la Salud, intenta plantear la integración de la extensión, también de la investigación, pero fundamentalmente de la extensión, en la formación de los estudiantes como una matriz permanente y fundante para la formación estudiantil y para el trabajo del centro. Y hay otras trayectorias anteriores que tienen que ver con la incorporación de la extensión en la práctica de los docentes y estudiantes que tienen que ver con un docente de esta Casa de Estudios, que es Juan Carlos Carrasco, que habla de la extensión como farro pedagógico, integrada a las tareas educativas, los estudiantes y docentes construyen conocimiento y, bueno, se relacionan con otros en eso de la extensión universitaria. Esto como brevísima introducción. Y a lo que habíamos llegado después de estas trayectorias de algunos de estos docentes y algunos de estos programas, era pensar la integridad en tres ejes claves. Aquí hay una, voy a hacer un esbozo de definición. El primer eje para definir una práctica integral o la integridad tiene que ver con la articulación de las tres funciones. No de cualquier forma, pero sí pensar en que en la práctica estudiantil y docente, en la tarea docente y en el aprendizaje de los estudiantes deben convivir las tres funciones universitarias. La enseñanza, el aprendizaje, la extensión y la investigación. No de cualquier manera. Por ejemplo, nosotros lo que estamos planteando con respecto a la articulación de funciones que no debe ser un proceso secuenciado en donde aparezcan separadas en el acto educativo la enseñanza por un lado, la investigación por otro y la extensión por otro. ¿Por qué hago esta aclaración? Y me importa mucho que quede muy claro. Porque en general, cuando hablamos de integralidad, decimos que los estudiantes y los docentes hacen extensión y hacen investigación, pero en general lo hacen fuera de la currícula y del tiempo curricular normal de los estudiantes. Lo hacen en tiempos apartes, en tiempos que en general no tienen valoración académica por parte de la institución y que son tiempos muchas veces de compromiso político de docentes y de estudiantes y eso lo valoramos muchísimo. Y nosotros venimos ahí, venimos de ese palo, venimos de ese costado, pero lo que decimos es, estas funciones, estas actividades que hacen los estudiantes deben ser parte de lo natural y cotidiano que hacen los estudiantes y los docentes. Esto reconfigura la forma de aprender y de enseñar a los estudiantes. La investigación pasa a ser no solamente un acto final de carrera, como monografía, de sinautesis, sino que pasa a ser una estrategia de aprendizaje cotidiana por los estudiantes en todo el transcurso de la carrera. Y lo mismo con la extensión. La relación y coproducción de conocimientos con otros no se da en un dicho, aparte del acto educativo, en el cual el docente lo hace, ¿cuándo lo hacemos? Lo hacemos los sábados de mañana, estimado Juan Marius. Uno se pone a pensar, ¿cuáles son los tiempos en donde destinamos el tiempo de la extensión en general? Yo, por lo menos, conozco algunas universidades argentinas y algunas brasileras, y por supuesto la universidad de la República. En general se contemplaban estas actividades fuera de las actividades obligatorias y curriculares de los estudiantes y de los docentes. Reconfigura el acto educativo. Incorporar en lo que normal y cotidianamente hace un docente, planifica un docente, realiza un docente junto con sus estudiantes, durante su espacio formal y cotidiano, implica repensar la función docente, porque implica pensar un trabajo de extensión incluido en lo que normalmente hacen junto con sus estudiantes. Esto implica que los estudiantes hagan extensión y que el docente aprenda y haga extensión al mismo tiempo que realiza tarea de enseñanza y también realiza tarea de investigación. Por eso que... Voy a tener problema con el tiempo, voy a... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Está? Sí, marcame. Pero me importa decir que cuando hablamos de articulación de funciones como uno de los ejes de la integratividad, no es cualquier forma de articular. Tenemos una concepción que es la integralidad secuenciada, donde aparecen momentos diferentes para las funciones. Se hace la enseñanza básicamente en aula, puede haber enseñanza por problemas de territorio, pero en general se hace en aula, se extensiona el territorio, aparte de lo que normalmente se vincula con el aula y además se hace investigación en muy pocos casos y a veces al final de la carrera en los estudiantes. Eso es lo que no queremos como el deber ser de la integralidad en ese eje particular que es la articulación de funciones. Decimos, la extensión, la investigación debe convivir en el acto educativo normal y cotidiano de docentes y estudiantes durante toda la formación de los estudiantes en la aula con la carrera. Segundo eje, está claro de que si la concepción de extensión que tomamos en cuenta es distinta, también estos consejos van a estar bonificados. De todas formas, los incorporamos. ¿Qué quiero decir? La concepción de extensión que estamos tomando para pensar la integralidad tiene que ver con una relación dialógica con otros, tiene que ver con la capacidad de co-construir conocimientos con otros, tiene que ver con la capacidad de generar diálogo de saberes, tiene que ver con la posibilidad de tener capacidad de escucha y tener capacidad de construir problemáticas y soluciones en conjunto con la población y con los movimientos sociales y organizaciones con las cuales estamos vivos. Ahí hay una concepción de extensión que marca también el tipo de articulación de funciones. De todas formas, esa concepción que implica diálogo de saberes e implica interdisciplina, si bien está inquilida en ese concepto de extensión y podría estar incluida en la concepción de investigación que tomemos, a nosotros nos ha, por la dificultad que tiene ese concepto de extensión, nos ha llevado a incluir, cuando hablamos de interrealidad, en un eje que tiene que ver con el diálogo de saberes. Cuando hablamos de interrealidad de funciones, incluimos el diálogo de saberes como uno de los ejes claves a tomar en cuenta, que está connotado en la concepción de extensión que planteé y además en la concepción de interdisciplina de la relación en construcción de conocimiento. O sea que los tres ejes son, a nuestro entender que es lo que hemos intentado poner en cancha en la universidad de la República con muchas dificultades. La articulación de funciones, la concepción de extensión con esa definición que le di en el marco de la articulación, pero además y siendo redundantes, entender que los procesos de interrealidad deben implicar el diálogo de saberes en esa concepción de capacidad de escucha y co-construcción de conocimientos, la valoración del saber popular en la medida de la posibilidad de poder construir desde distintos saberes las problemáticas y las soluciones a las problemáticas. Y por último, la interdisciplinaridad de las prácticas, en función de algunas razones, pero una en particular. La realidad con la cual nos enfrentamos es completamente indisciplinar. Por lo tanto, no hay forma de plantearse la problemática y la solución a esas problemáticas de una percepción disiminar y mucho menos no disiminar. Por lo tanto, la concepción de trabajo que debe permear la articulación de funciones y de realidad particular debe tener que ver con la interdisciplinaridad. Eso es lo que hemos intentado plantear conceptualmente. Hay algunos desarrollos en los materiales que los compañeros les pueden haber proporcionado en los señores de las razones. Hay algunos materiales que hemos producido en estos últimos años. Y lo que hemos hecho es decir, bueno, esta concepción teórica, ¿cómo puede llevarse a que sea vivida en la práctica? ¿Cómo la pasamos a la práctica? Entonces, una de las cosas que hicimos fue, bueno, creamos en la Universidad de la República qué prácticas concretas tienen esta concepción. Había algunas prácticas en la Universidad de la República que tenían que ver con este programa. No, no inventamos nada. Lo que hicimos fue mapear algunas cosas que tenían que ver con esto. Por ejemplo, teníamos una tradición de la Escuela de Bellas Artes en Uruguay en donde la extensión está integrada en toda la tarea de los estudiantes de Bellas Artes durante todo su período de trabajo. En donde las generaciones no trabajaban en forma aislada. Había momentos en donde la escuela paraba sus clases normales y producía conocimientos junto con otros. Hay formatos de trabajo, como por ejemplo, el trabajo en Barrio Horreros, que capaz que lo pueden plantear los compañeros, en donde toda la Escuela de Bellas Artes junto con un barrio salió a pensar su estética. La estética barrial, el cómo pensar el barrio desde su fachada, su pintura, sus colores y su vida fue pensado por toda la escuela durante algunos tiempos de trabajo, de todas las disciplinas, de todos los años de la Escuela de Bellas Artes. Eso se mantiene, se ha mantenido históricamente. Hay una tradición importante de la extensión integrada a la currícula de Bellas Artes. Eso no sabíamos. Había una historia para tratar. Había historias, por ejemplo, en comunicación, en comunicación comunitaria, en donde los estudiantes transcurrían por comunicación comunitaria y tenían tareas de extensión incluidas en la práctica de comunicación comunitaria junto con las organizaciones. Había algunos espacios en la Facultad de Medicina, sobre todo en el ciclo básico, en algunos momentos, que tenían una tradición de la integración de otras funciones en la práctica estudiantil. Entonces lo que hicimos fue, bueno, a punto de partida de esas prácticas, construir lo que hemos llamado espacios de formación integral. Los espacios de formación integral son espacios y tiempos en las disciplinas de las facultades en donde pueda dividir este concepto de articulación de funciones, de diálogo de saberes y de interdisciplinaria. Lo que hicimos fue promover desde las unidades de extensión, básicamente, de todas las facultades y escuelas de la Universidad República, 27 unidades de extensión, hicieron mapeos adentro de cada espacio institucional y promovieron la aparición de la consolidación y la aparición de espacios de formación integral con esta concepción. Lo otro que hicimos fue generar... ¿Los compañeros, hay compañeros brasileños? ¿Cómo van con la...? ¿Me mantiene rápido, me parece? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Más? Más... El periodo de equivo, porque uno se entusiasma y habla rápido a veces. Bueno, después igual... Si, quedan duros, por supuesto, vamos a tener un espacio. Eh... ¿Me repito? ¿Me repito? ¿Está hablando de docentes? No, lo otro que dijimos, bueno, generamos un espacio en donde los docentes puedan plantear espacios de formación integral desde sus disciplinas. Lo otro que nos pareció que era clave era cómo apoyábamos la tarea de esos docentes para ir al territorio. Porque no es nada sencillo. Hay muchos docentes que naturalmente conviven con el territorio. Eso depende mucho de las frutadas y de las disciplinas. Hay algunas materias que tienen... Bueno, son de territorio. Pero hay muchas que no. Entonces, lo que nos parecía es que teníamos que tener algunos espacios en donde los docentes pudieran, eh... con relativa facilidad, con apoyo, desde el punto de vista formativo y logístico, poder implementar esas prácticas de integralidad. Algunos ya la venían haciendo. Y lo que vimos era que, por ejemplo, el programa APEX, que tiene 17 años, y era un espacio en donde se promovía esa práctica integral. Y lo que hicimos fue generar algunos programas nuevos en estos últimos años. Uno de los programas que promovimos es el programa integral metropolitano, que es un equipo interdisciplinario en territorio, que tiene espacios territoriales particulares, y en donde lo que se hace es construcción de demanda por los actores sociales del territorio, con las organizaciones, movimientos sociales, con los vecinos, y construcción de demanda con las facultades, de forma tal de articular, de bisagrear lo que generalmente no pasa, que es lo que precisa la comunidad, lo que precisan las organizaciones, con la posibilidad de oferta que tienen muchas veces facultades o docentes en particular. Entonces lo que se hizo fue la posibilidad de establecer un canal de comunicación explícito entre la comunidad, sus problemas, sus necesidades, desde acciones en territorio permanentes de esos programas, y lo que podían aportar los docentes, los estudiantes y las cátedras, en particular desde las distintas facultades. Eso ha hecho que nosotros hoy tengamos una realidad, no me acuerdo exactamente de los números, pero el estilo más o menos, aproximadamente 120 espacios de formación integral en todas las facultades y centros universitarios del interior. Que haya hoy, pensando este tipo de actividad, aproximadamente entre 600 y 700 docentes de la Universidad de la República, que son más o menos el 10% de los docentes que hoy tienen alguna práctica, son muy desparejas las prácticas, pero tienen algún tipo de vinculación cercana a la integralidad. y aproximadamente 8.000 estudiantes de todas las comunidades que han pasado durante 2013, no tenemos todavía la cifra, no. Para 2014 había planificado que pasaban por estas actividades 8.000 estudiantes, que es un número menor, si uno ve los 80 y pico de 1.000 estudiantes que tienen la Universidad de la República, pero que es un número que nos da cierta esperanza porque nosotros partimos de una realidad en la cual esta práctica de la integralidad era vivida por muy pocos estudiantes cuando arrancamos el equipo. Los desafíos son, y de esto lo tiro telegrama porque lo capaz que después lo podemos pelotear al final y discutir con ustedes, generar un proceso en donde la gran mayoría de los estudiantes de la Universidad pueda transcurrir por actividades formativas en donde la integralidad sea un acto concreto. Que haya muchos más docentes integrados a estas prácticas de la integralidad en la Universidad de Cuba. Que los docentes puedan tener un nivel de formación adecuado para poder acompañar las prácticas de la integralidad. O sea, los docentes universitarios en general manejamos bien la disciplina, a veces, en general sí, pero no sabemos enseñarla en muchos casos. A esos docentes que a veces tienen formación para enseñarles, pero no todos, les vamos a pedir que además hagan extensión y enseñen la extensión. Y además, no todos los docentes investigan en la Universidad de la República, les vamos a pedir que investiguen y hagan, junto con sus estudiantes, procesos de investigación. Eso complejiza enormemente la tarea docente y da venta que pensemos en una formación completamente distinta de los docentes de la Universidad de la República. En eso estamos con dificultades y con algunos avances relativos. Esta forma de enseñar, de aprender, de relacionarnos con otros y de coproducir conocimientos es una universidad diferente a la que tenemos hoy. Este proceso es un proceso muy multiforme, el que tenemos, y es apenas instituyente en el proceso normal que es la Universidad de la República, que en general tiene problemas para formar críticamente a los estudiantes. Esa tradición personal que tengo y que compartimos con muchos compañeros, en donde muchas veces, como decía Ricardo Barro, somos mucho más una fábrica de profesionales que un proceso de construcción de universitarios críticos en el sentido de la formación. Por eso este planteo es un planteo que, si cumple con las bases técnicas y concentrales que definíamos en principio, es un planteo que habla de una universidad distinta. Una universidad en donde un universitario deja de tener una connotación profesional que sea funcional al sistema y pase a ser un constructor de una sociedad diferente. Y eso es una tarea bastante complicada y compleja. Y que exige la construcción de una contragemonidad que ha tenido unos muy pequeños avances, pero que se enfrenta con la universidad instituida que tenemos hoy, que no va por esos caminos. Por eso los avances que hemos tenido, a pesar del impulso de un grupo importante de docentes, de la Federación de Estudiantes, de un grupo importante de estudiantes y también de graduados, han sido lo que les dije hoy, que son prácticamente un 10% de lo que es la universidad en la universidad. Pero nos parece que la CELTA está avanzada y que hay un camino a transcurrir, en donde, bueno, estos espacios son más mismos. Deber pensar en espacios instituentes que los modifiquen, siempre son bienvenidos y guardados. Los valoramos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Alberto. Le damos la palabra, entonces, al profesor Fernando Rodríguez. Al profesor Fernando Rodríguez, integrante, como les decía antes, de la Comisión de Investigación de la Facultad de Psicología. Respecto a la integratividad, la primera cosa que quería decir, porque por el conocimiento que tengo de mis compañeros de mesa, claro, los tres tenemos, algunos mucho más que yo, ¿no? Ellos van mucho más que yo, pero los tres tenemos antecedentes relativamente importantes en lo que ha sido nuestra historia como docentes en la universidad, en el campo de la extensión, y siempre buscamos, no sé si la integralidad con el nivel de desarrollo que tiene actualmente en el campo de la Universidad de la República, fue bastante trabajoso cuando subí en mi costa, pero sí hemos buscado articular las distintas funciones universitarias. Eso no es, no solo que no es siempre así, sino que yo me animo a decir que no debe de ser lo más común en las universidades en el mundo, en general, y seguro que tampoco es lo más común en la Universidad de la República. Es decir, la mayoría de los docentes en la Universidad de la República, creo yo, no están participando hoy todavía en experiencias que cumplan con todos estos estrellos, ¿no? No es la realidad, y tampoco creo que todavía sea un discurso que todos tengamos incorporado con convicción y con argumentos, ¿no? Por lo tanto, estamos bien en un proceso de construcción todavía, a la vez que vamos logrando avances en el campo de las resoluciones que vamos tomando, de las cosas que podemos ir implementando, también vamos avanzando trabajosamente en la propia concepción que tenemos los universitarios, concretamente los docentes, sobre estos problemas. Yo quería decir eso porque yo ahora que voy a hablar un poco más del campo de la investigación, porque, bueno, me invitaron en calidad integrante a la oficina de investigación de facultad, pero quiero decir que, en realidad, no sé tampoco si soy el investigador más perfilado en ese sentido, ¿no? Si soy representativo de los discursos relativamente hegemónicos en el campo de los docentes que tienen más trayectoria en el campo de la investigación y que han dedicado la mayor parte de su actividad académica a las actividades de investigación. Pero, bueno, hecha esa salvedad que me parece que había que hacer. Quiero simplemente mencionar que voy a hablar un poco desde integrante de la Comisión de la Facultad de Psicología y hablar un poco de lo que es la investigación en psicología y cómo podemos pensar estos temas desde ahí. Hoy, América Latina en general sigue teniendo un problema grave de que son escasos los conocimientos psicológicos que consumimos, que son producidos en nuestras latitudes. La gran cantidad de conocimientos psicológicos que se producen, se producen en los países del primer mundo y especialmente en algunos de los países del primer mundo, y cuando se producen en otros lados, como por ejemplo América Latina, Asia, África, no sé, son pasados por un tamiz y comunicados a partir de poderosos medios de comunicación de los conocimientos científicos que están situados en los países del primer mundo y especialmente en algunos países del primer mundo. Y este es uno de los tantos problemas que tenemos que hackea nuestras posibilidades de autonomía y de independencia como sociedad, no solo como comunidades académicas. El caso de Uruguay, el caso de la psicología en particular de Uruguay, no solo no es la excepción, sino que debe ser de Uruguay donde esto es más extremadamente así. Porque más allá de que sí tenemos una tradición de una psicología latinoamericana con muchas expresiones y producciones que, yo diría, podemos tener bastante motivos de orgullo en ese campo, sigue siendo muy poco lo que producimos en el contexto de lo que es la cantidad de conocimiento que se consume y la proporción de lo que consumimos, lo que producimos es muy poco todavía. Ahí no juega solo lo que producimos, sino también cuáles son aquellos mecanismos por los cuales se consumen algunos conocimientos y otros no. Perdonen que lo hable en términos así de consumo y producción, pero fue lo que me pareció más didáctico al momento de plantearlo, sino que es mucho más complejo que eso. Pero los psicólogos citan autores, producciones de conocimiento, etcétera, que la mayoría de los cuales no, provienen de nuestros ámbitos académicos. Por ejemplo, una cosa que tiene un diseño muy simple, es muy fácil de evaluar en materia de calidad. Bueno, cuanto más complejo es la investigación y hay que hablar, si estamos articulando la investigación con la enseñanza y con la atención, que todo esto forma parte de un proceso no solamente de coexistencia, sino un proceso en donde las distintas cosas están articuladas en base a determinados sentidos que les caben a las distintas cosas que estamos haciendo, es mucho más difícil de evaluar la calidad. Lo que no quiere decir que no se pueda y que no debamos hacerlo porque lo hacemos en el campo de la investigación, de la enseñanza, de la restricción, o deberíamos hacerlo. Entonces, estudiando algunos documentos que fueron sirviendo, jalonando la definición de la integralidad a la que hemos llegado y que por suerte hoy hemos recibido con una definición clara que nos ubica en aquello de lo que estamos hablando, por lo menos en el nivel de elaboración al que hemos llegado a una universidad pública hoy en día. Hay que decir que esto se da en universidades que están en transformación, pero no necesariamente en transformación en el sentido que nosotros queremos de la segunda reforma universitaria y de la integralidad de la transformación, sino en algunos sentidos que no depende mucho de nuestra voluntad desde una perspectiva del modelo latinoamericano de una universidad, de una universidad comprometida, de una universidad comprometida en su sociedad, comprometida con la transformación de las sociedades injustas en las que nacen en nuestras universidades. Sino que uno de los cambios que están ocurriendo es justamente todo lo contrario a la socialización del desconocimiento. Estamos en un debate permanente de restricción progresiva del acceso al mundo. En todas las universidades en el mundo. En algunas más, en otras menos. En la nuestra, de pronto, menos que en otras, pero también estamos viviendo. Un tema central para esto es lo que tiene que ver con los debates actuales y los conflictos permanentes en donde se juegan millones y millones de dólares todos los días en materia de lo que tiene que ver con el acceso abierto al conocimiento. Por ejemplo, o las colos, el acceso restringido al conocimiento. Es decir, todo este proceso de privatización del conocimiento es un proceso que está avanzando en las universidades y ya no es más un valor la socialización del conocimiento en muchos ámbitos académicos. cuando parecía estar en la tapa del libro de letos de los científicos y de lo que hay. Entonces, hablar de integralidad en un contexto de este tipo es mucho más complejo porque nos explica no solamente buscar articular cosas que, por algunos fenómenos que se han dado históricamente y por algunos fenómenos humanos, han quedado muchas veces disociados y desarticulados. sino que además esa contracorriente de los procesos de transformación que están sufriendo los sistemas universitarios en el mundo. Entonces, por último, quería de repente pensar algunas de las dificultades que vemos que estamos teniendo y algunas muestras de esas dificultades y algunas muestras de algunos intentos de resolución de esas dificultades. Yo hablé hoy de una visión peyorativa de la extensión por parte de los investigadores y de una visión peyorativa de la investigación por parte de los extensionistas. Y eso, lamentablemente, sigue existiendo en esta universidad. Y hay razones por las cuales eso existe. Y hay acciones que podemos tomar para transformar eso. Yo creo que las acciones que estamos tomando, hay algunas que son muy significativas, algunas ya se han mencionado aquí, pero siguen siendo demasiado pocas y no atraviesan todavía la realidad de, digamos, de gran parte de lo que es la vida académica en nuestras universidades. Los grupos de extensión no están preocupados, muchos de ellos, por incorporar investigadores, por articular su trabajo con investigadores, conformarse en investigación. Los grupos de investigadores no están preocupados por conocer las experiencias de extensión, por conocer las demandas de la sociedad que se juegan en esas, si se construyen en esas experiencias de extensión. Y, por lo tanto, podemos tomar resoluciones que favorezcan esto y que, de alguna forma, incluso hasta obliguen a esa articulación. Pero vamos a tener serias dificultades prácticas para llevarlo a cabo. Es necesario que nosotros formemos a nuestros grupos de investigación y a nuestros grupos de extensión para esa articulación. Menciono, sobre todo, la extensión y la investigación, como me parece que ahí es donde está la mayor dificultad, si se quiere o por lo menos desde nuestra experiencia en el comentario psicológico. Entonces, hay algunos conceptos que a nosotros nos sirven para pensar eso, de la psicología social, de la psicología de las instituciones, de los grupos de las organizaciones. Pensaba mencionar algunas de ellas, pero los problemas de tiempo de repente lo hacemos más en la discusión que se pueda dar a posteriori de la edad. Intervenciones, pero lo que sí me parece es que, en todo caso, no alcanza con lo que podamos nosotros resolver, sino que se necesita una práctica sostenida de institución, de nuevas significaciones sobre lo que es la práctica académica. Y eso implica que los que cambian las prácticas, es decir, que los grupos de investigación hagamos otras cosas, que los grupos de extensión hagamos otras cosas, y que, de alguna forma, nos sometamos a la ficción que implica cualquier experiencia de articulación. Entonces, a mí hay algo que me molesta de la palabra integralidad, que es que tiene algo así como, parece un principio general que podría bañar todo, y de cual podrían enmanar, si se quiere, transformaciones en la forma de hacer vida académica, vida universitaria, vida social, vida científica, etc. Yo creo que lo que tenemos que aspirar es a prácticas concretas de integralidad. Me refiero a que, si se quiere, son momentos tácticos de integralidad. Porque la única integralidad a la que podemos aspirar es una integralidad práctica. Y eso me parece que es central. Si no es como un otro principio, si nosotros no situamos eso en ese campo inmanente de las prácticas, me parece que queda otra especie de principio general, más que agregamos. Pero que en algunos momentos estaremos más o menos satisfechos de haberlo alcanzado. Discursivamente podremos fundamentar que estamos más o menos cerca de eso. Pero, en definitiva, no vamos a tener elementos para ver dónde estamos situados respecto a lo que estamos haciendo en materia de investigación, de extensión, de enseñanza, de formación de los académicos y profesionales y de relacionamiento con los problemas de nuestra sociedad. Tampoco vamos a saber muy bien la calidad de lo que estamos haciendo. Por último, quería decir que hay experiencias concretas de esto en la Facultad de Psicología concretamente. Algunas relacionadas con el Plan C igual, me parece que pueden servir de ejemplo para esto. Algunas relacionadas con el... Por lo que hemos nombrado, bueno, nosotros conocemos con Luis también, porque con Luis trabajamos temáticas de envejecimiento, pueden servir para esto, para entender esto. Algunas buenas y algunas malas. Quiero decir... Hace años llevamos adelante experiencias de extensión que no publicamos o que publicamos escasamente y que son prácticamente desconocidas a no ser por un grupito minúsculo de detentidos. Y hoy estamos haciendo investigaciones que publicamos en la cual estamos llegando a conclusiones que en realidad ya teníamos planteadas a principios de la década de los 90 o a mediados de la década de los 90. Y eso es un retraso histórico que tiene que ver con la escasa especulación entre las funciones y con la escasa integralidad que logramos cuando desarrollamos las prácticas concretas que llevamos adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fernando. Le damos a la audiencia para hablarle al decano. Solo me quedo por... Bueno... Gracias, Alicia. Eh... Yo voy a... Entiendo y no... Ni quiero ni puedo renunciar al tema de esta dimensión que planteaba Alicia desde que esta es una mesa donde se buscaban otras cosas. Algunos planteos políticos institucionales. Entonces... Uno si es decano no puede dejar de ser decano. Pero yo quisiera usar este minuto de arte inclusivo para decir que... Eh... Quiero hablar lo más libremente posible. Porque tengo claro de que voy a decir... Algunas ideas que pienso... Que son contradictorias algunas entre sí. Que algunas son contradictorias con planteos que puedan haber hecho Humberto y Fernando. Eh... Y que... Muchas de ellas no tienen resuelto la pregunta fundamental que... Eh... Señalaba Foucault. Que es el cómo. ¿Cómo se hace? Entonces... Rápidamente... El primero... El para qué. Para qué estamos impulsando... La reforma... La segunda reforma universitaria. La transformación de la universidad. Eh... Una de las líneas rectoras de la reforma universitaria es... Para que la gente estudie durante toda la vida. La gente tiene... La gente. Esto es... No los universitarios. Que además en este país somos poquitas. En este país, el 13% de los uruguayos... Eso. Son... Estudiantes universitarios... O graduados universitarios. Alrededor del 16%, un 3% más agregado... Se complejiza, se aumenta este número con otros estudios terciarios. Hace... Un tiempo que no tenemos debates en este país. No por suerte. Y si no por lo que... Ha hecho mucha gente. Respecto a... Que en la universidad... Hay mucha gente. Hay muchos estudiantes. Que... El número sigue siendo... Para los propósitos políticos... Académicos... De producción de conocimiento... De desarrollo social... Irrisorios. Un... Un chiste. Insuficiente. Entonces... Yo tratando de ordenarme... Logros, perspectivas y desafíos... Para la construcción de conocimientos en la integralidad. Punto 1. Logros. Acá ya... Ya tengo problemas. Porque claro... Me veo... Me veo... Porque me meto yo... A pensar esto... Desde la facultad de psicología. Uno de los problemas... He tratado... Salvo algún... Error fragante... Que iba a decir... No corregir la intervención... No corregir la intervención... No... Pero... El tema está en que... Gran parte de esto... No es disciplinar... El tema es que... Gran parte de esto... No es... De psicología... O de química... O de ingeniería... Pero... Uno puede decir... En la Universidad de la República... Incluso... En algunos lugares... En particular... Más... Hemos colocado... El tema... En psicología es uno... Hemos colocado... En la agenda... Y es que incide... En que hacemos cotidianamente... El tema de la integralidad... Y colocarlo en la agenda... No solamente es discursivo... Sino que... Por ejemplo... Tenemos... Una curricularización de la extensión... En psicología... Claro... La curricularización de la extensión... Es... Impacto... Es decir... Es... En un seminario... En un curso... En donde... Mucha gente... Docentes... Estudiantes... Van diciendo... ¿Qué habré hecho yo... Para hacer esto? Y otros van... Debidamente entusiasmados... Hemos ubicado... En la agenda... La curricularización de la extensión... Y hemos ubicado en la agenda... La integralidad... La integralidad... En el sentido de que... Es una construcción... Conceptual... Práctica... Distinta... A la articulación de las funciones... Distinta... A la extensión... Que tiene... Un discurso... Y unos contenidos... Que van a la búsqueda... De producir conocimientos... De otra manera... Hoy por hoy... La realidad que tenemos... Es que tenemos distintas mayorías... Y minorías... Conformadas... Empecemos por estudiantes... Tenemos distintas mayorías... De estudiantes... Conformadas por... Básicamente... Mayorías de estudiantes... Que... Se forman... Llego a clase... Realizando cursos... Pasando por evaluaciones... Fuertemente... Aula... Que pasan... Si... En el caso nuestro... Por... Instancias... De extensión... Curricularizada... Aunque estamos... En el momento histórico... En el que... Para muchos... Estamos en ese proceso... De que tome sentido... Esto es... ¿Qué tiene que ver... Esto con el hecho... De que yo quiero ser psicólogo? Tenemos mayoría de estudiantes... Que... Yo diría... Usando un esquema... Que aquí también... Que... Básicamente... Venlo social... Venlo social... En contradicción... Lo adelanto de ya... Lo voy a plantear... En otros... Agrupamientos... Distintos... Agrupamientos minoritarios... De actores... En este caso... Estudiantes... Que... Miran... 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 Es... Parte de la cosa... Hay... Distinta mayoría... De estudiantes... Que están... A... A un modelo clásico... De ser psicólogos... O de formarse... Como psicólogos... A... De ámbitos... Básicamente... Profesionales... Básicamente... Uno diría... ¿Ligados al campo de la salud? Sí... Yo creo que... Más ampliamente... Desde los últimos años... Globalmente... En el planeta... La psicología... Es parte de... Las disciplinas... Las prácticas profesionales... Ligados al cuidado de los otros... Es más amplio... Que el tema de la salud... Es más amplio... Pero... A su vez... La psicología... O las prácticas psicológicas... Deberían incluir... Otros ámbitos... Menciono... En particular... Las sociedades... Para transformarse... A sí mismas... Necesitan... A lo largo del año... Producir... Riqueza... Producir riqueza... Es lo que posibilita... Incidir... En la distribución... De la raza... Producir riqueza... Tiene componentes... Linerarios... Y simbólicos... Culturales... Tenemos distintas minorías... De estudiantes... Por ejemplo... Estudiantes... En algunos casos... Decenas... En algunos casos... Centenas... De la facultad... Que son... Protagonistas... En proyectos... De extensión... Diseña proyectos... Los llevan adelante... Se pelean... Se pelean... Se pelean... Con otros estudiantes... Se pelean... Con sus docentes... Se pelean... En el sentido... De diálogo... Y de conjunción colectiva... Con la comunidad... Con los sindicatos... Con las empresas... Con las escuelas... Con los maestros... Con los médicos... Con los colegas psicólogos... Pero tienen... Un posicionamiento activo... Miran lo social... Son parte de lo social... Como todos... Se frustran... Celebran... Este año... Los logros... Los logros más grandes... Pero están adentro... De la cosa... Abordan... Áreas... Intergentes... Áreas... Entragen... Percemente... Por ejemplo... En este país... En esta facultad... De la Creción Cen empresarial... Por ejemplo, tendría que decir, ¿cuál es la principal causa de muerte de la gente entre 18 y 22 años en este país? Los accidentes de transición. ¿Existe algún equipo en la Facultad de Psicología que haga algo sobre este tema? No. En segundo lugar, perspectivas. En perspectiva de la idea de algo así como cotear el horizonte, mirar hacia adelante o hacia algún lugar y vamos para allá. Perspectiva. Yo creo que necesitamos que la vida universitaria, la facultad, la universidad, se ligue mucho más a las políticas públicas. Esto tiene innumerables explicaciones. Porque uno diría, esto no puede depender de los gobiernos de turno. No, no, pero yo estoy diciendo políticas públicas. Sí, sí, pero uno de los problemas, menos ahora, hay que decirlo, de nuestros países, es que las políticas públicas escasean. Pero tenemos más políticas públicas. Ya termino. Los problemas que hemos tenido de coordinación, de articulación en el desarrollo de las políticas públicas, universidad y políticas públicas, en el gobierno actual, no tienen que ver solamente con nosotros, pero salgo de la base de asumir que nosotros tenemos problemas en esa truja. Que nosotros somos parte del problema, porque el tema es que tenemos que mirar y no ver. Ahora, claro, tenemos que dar trompos a nivel de los restores de las políticas públicas en el gobierno actual. Eso es irrefutable. Es así. Ahora, tenemos que revalorizar las experiencias no públicas, porque eso tiene que ver con la capacidad instituyente de los colectivos. No confundamos los públicos o los colectivos con el derecho público en contraposición al derecho privado. Pero las revoluciones siempre son actos privados, porque el Estado no va a hacer una revolución contra sí mismo. Entonces, cierta simpleza en el abordaje de lo privado, me parece que nos hace mal. Nos hace mal esa expresión tan tonta, pero bueno, disculpen. Necesitamos desarrollar trabajos colaborativos. No recuerdo quién era que decía aquello de... Los límites no solo señalan el final de algo. Lo más importante es que señalan la posibilidad de lo que puede comenzar. Los latinoamericanos tenemos una tendencia, para mi gusto, a pensar que los límites señalan el final de algo. No sé cómo, yo lo hablaré a la entrada, no sé cómo, digamos. Tengo que terminar. Es decir, la transformación que implica la participación de la vida universitaria en ciertas transformaciones sociales, pasa por la construcción de hegemonías. Pasan por la construcción de determinadas mayorías sociales, políticas, culturales, simbólicas, productivas. Me parece que tenemos que insistirnos en no confundir autonomía con autarquía. Por esta insistencia mía, por esta pública. Quiero decir que creo que no hemos sido precisamente grandes autárquicos desde la Universidad de la República y el Tapa Coltano. Pero cada tanto se nos caen mis latinos. Y lo que creo que quiero decir claramente es que los sectores hegemónicos de este país van a buscar la forma, todo lo posible, para que seamos lo más autárquicos posible. Es decir, para que la universidad sea libre lo más posible. ¿Qué desafíos? Titulares. Yo sé que estoy diciendo ahora, que a través de ser titulares, que estoy diciendo simplificaciones. Está bien. La integralidad no es simplemente la articulación de las funciones. Está bien. Está la relación entre la atención, la investigación, la enseñanza. Quizás hay un equilibrio o hay algún planteo organizativo allí, un complejo. Pero, no obstante, mucho todo hace esas aclaraciones. Yo creo que un desafío es poner al frente del proceso de producción de conocimiento a la extensión. Poner al frente del proceso de producción de conocimiento a la extensión. No quiero admitir que lo que dijo Fernando, porque me parece que a por todos. Pero, en segundo lugar, en segundo lugar, podrás decir, bueno, así, de forma soltaña. Asumir que la investigación es una tarea prioritaria, impostergable, fundamental para producir conocimientos que cambien las relaciones sociales. Quiero ser muy claro en esto. No vamos a cambiar la capacidad de producción de conocimiento de nuestras sociedades, sino aumentamos las capacidades de investigación. No estoy hablando en contra de la extensión. La investigación tiene que estar orientada, tiene que estar regida por esa antena, por ese sensor de la extensión. Pero no confundamos. En tercer lugar, desafío. Yo creo que, si no cambiamos la enseñanza, ya terminamos, discúlpeme. Si no cambiamos la enseñanza, estamos complicados. La enseñanza es el ámbito repetitivo por excelencia, más allá de todos los esfuerzos de pluralidad, de debate, de reflexión. La enseñanza es donde los docentes nos tentamos en que puedo volver a dar la misma clase, con la misma bibliografía, con el mismo powerpoint, con el mismo discurso, donde los estudiantes pueden hacerle la plancha y dejar que no complique, con bibliografía nueva, con bibliografía de otros idiomas, con evaluaciones a cada rato. Yo creo que hay que cambiar la enseñanza. Hemos cambiado mucho la enseñanza nosotros, pero me parece que necesitamos menos aulas de tradición. Menos aulas de tradición. Menos horas de clase para recibir la misma clase. Es preferible que los docentes, los estudiantes, juntos o por separado, estén leyendo, estudiando, mapeando el país. Más estudios. Rigurosidad con el estudio. En el caso de psicología nosotros tenemos que lidiar, disculpame, ya termina. Tenemos que lidiar con el fantasma en el cual participamos en la construcción de que estudiar psicología es fácil. Estudiar psicología no es fácil. Estudiar las ciencias sociales no es fácil. Lo que dijeron los verdes, ¿verdad? Los problemas complejos son complejos, no son simples. Pero hay momentos que nos la creemos. Jugamos de tanquito con la idea de estudiar los problemas complejos como es fácil. Y entonces, ¿qué va a recordar del primer año de formación en la universidad este estudiante? ¿Todos los levantes de los bailes del fin de semana? ¿Se entiende la sensación? ¿Levantes? ¿Cardes? ¿Eso no sabe? O todo lo que estudió. O lo complejo que fue, por ejemplo, tiene que... Me quiero plantear tareas y demás que no es. Ya termino. Me parece que hay que modificar los actores participantes en el proceso de enseñanza. Esto es. Esto no se resuelve solo con estudiantes y docentes. No es enseñanza-aprendizaje, no es enseñaje, no es aprendizaje democrático-horizontal. Es repartida que me parece que, para usar algo de lo que la universidad no está avanzado bastante, que tiene que ver con los tutores, que todos los actores del proceso de enseñanza sean tutores. No digo, incluso por los problemas de la corporación docente, por los problemas jurídicos, por el salario, por un montón de cosas. Si pudiera diría que todos los participantes en el acto de enseñanza sean docentes. Pero todos ligados a una opción. Ah, yo creo que no. Este declarado propuso, cosa que el Consejo de Facultad nos robó, que todos los estudiantes de la facultad asumieran tareas de auditoría de otros estudiantes de la facultad. Entre la corporación docente, la corporación estudiantil, vamos a pensar de no sé qué más, se va otro año. Bueno, me parece que dónde se lleva el espacio-tiempo, dónde se hace la actividad de formación, es claro. No me meto en las opciones de cada uno, al contrario. Las iglesias apostólicas romanas en este país, no sé en vuestro país, están vacías. Otras iglesias también. Mientras el mundo académico siga teniendo un talante y un muñador, ningún muñador de las culturas religiosas de nuestros pueblos. Mientras no tengamos universidad dando clases, haciendo actividades, no como una actividad extra, puntual, sino que el seminario de psicología del trabajo, Leopold, lo da en el sindicato de la comisión. Mientras la incorporación del espacio público-privado no sea incorporado, nosotros seguimos tanto acá, y cada tanto hacemos una cruzada intentando ir hacia acá. Yo creo que necesitamos desarrollar investigación básica en América Latina para resolver, para construir y resolver problemas. Me preocupa, donde todavía tenemos, no por suerte, por el esfuerzo de mucha gente, y que estamos conquistando en otros países, a algo de eso íbamos en Chile, a algo de eso íbamos en Colombia, pero gratuidad en la enseñanza terciaria. Otro tipo de contratos sociales, sería bueno que los latinoamericanos, si logramos acceder a eso, no lo asumamos como un derecho adquirido y que sigan viniendo cosas. No estamos en el mejor de los mundos posibles, pero las condiciones de contar con una formación terciaria en este continente, como dijeron Huberti y Fernando, en este mundo, debería darnos ánimo para encarar otras tareas. Ahora, claro, no hay desarrollo de educación sin una asignación presupuestaria. Necesitamos gente dedicada plenamente a esto. Necesitamos docentes dedicados a la candidatación. Docentes que quieran asumir el desafío de construir integralidad en el ámbito universitario. Y creo que necesitamos mover generacionalmente los ámbitos de producción de conocimiento. Necesitamos muchos viejos con una cabeza impresionante, ayudando a mover determinadas cosas. Y necesitamos que muchos viejos se corran, o sean corridos, para que el más fin y joven ocupe determinados lugares sociales. Gracias. Bien. Invitamos ahora a pasar a... No, no, no. Piense. Piense así, queda la visita. Sí, pero lo damos a casa. Parece que no ande la ida. No tendremos que corren o pará. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver un poco. Por Dios. Bien. Bueno. Mucho para debatir. Le toca ahora, no sé si es el turno, a Alicia Estolkiner y Alfredo Guizo. Vamos a empezar por Alicia. ¿Sí? Antes de entrar, si está funcionando, antes de entrar directamente en el tema, quiero traer a corazón lo difícil que a veces viene cuando tenemos que hablamos un mismo lenguaje, o sea, que hablamos todos los castellanos, no digamos en español, porque España se está desintegrando, o sea, que, digamos, término exacto, castellano, corremos de acuerdo con los diálogos, así que algo no decidimos una cosa. Entonces, cuando tú hablabas, le apareció en la cabeza un estudio multicente, una investigación multicente que hicimos Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, sobre la atención primaria de la salud, que uno de los problemas que tenían es que los uruguayos ya, el sector privado, las mutuales, dentro de la salud. Y nosotros solo llamamos el sector privado que tiene fin de lucro. Entonces, las obras sociales, que son una parte importante del sector de la salud de Argentina, de la salud y seguridad social, no son estatales, pero no las consideramos en el sector privado. Entonces, desde que nos pusimos de acuerdo en eso, se les fue este dialogar para hacer una investigación donde entran dos lenguas, el portugués, el español y el castellano, y además cuatro países. Lo otro es que nos gustaría comprenderlo entre dos países que son federales, Brasil y Argentina, y dos países que no son federales, Uruguay y Paraguay. Entonces, cuando nosotros decíamos que el Estado Nacional, era una cosa, cuando Uruguay y Paraguay decían que el Estado Nacional era otra, porque la injerencia, por ejemplo, en salud del Estado Nacional en la Argentina, después de descentralizaciones mínimas, está derivada en la provincia. Entonces, cuando decían, en la Argentina, ¿cómo es la atención primaria a la salud? ¿En qué provincia? ¿Cómo funciona? ¿Cuál provincia? Bueno, pero esto tiene que ver con la integración a la alimentación. Porque cuando realizamos nuestra primera, curiosamente, nuestra primera investigación en la UMA, se llamaba Integración Económica Regional y Proceso de Salud, en la Comunidad, Atención, en Población y Proceso de Fronteras. Y, plazada en la Comunidad de Psicología, produjo mucho renuevo en la investigación porque no se había ningún orden colocado. Por dicho, de otra manera, como dijo a un funcionario, si esta investigación es tranquila, ¿dónde la ponemos? Era, de hecho, ya, el conjunto de partida, lo que solemos hacer nosotros, un estudio de caso, una investigación del sistema de servicios de salud, o sea, que se había montado sobre un programa de extensión previa, que nosotros teníamos en colaboración con un programa de atención primaria de la salud, y, por último, era una investigación de forma interdisciplinaria. Y lo que uno, y dos, lo que uno descubre cuando intenta este tipo de cuestiones es cómo cruje la estructura, por decirlo de alguna manera, organizativa, no sé, institucional de la universidad, organizada, por ejemplo, en facultad. Y también descubre que, al interior mismo de las universidades, existen fuerzas corporativas que tienden a la comunicación. Cuando yo descubro, en una universidad de España, que está en contacto con el tema de la familia, un departamento que se llama Psicología Social de la Familia, o sea, que tenemos una subrama dentro de una rama de la psicología, que sería la subrama de aquella que se dedica a la familia, como subrama dentro de la psicología social, que a su vez sería una rama dentro de la psicología en general, yo lo que pienso es que, en realidad, lo que hay por detrás de eso, no es la construcción de un conocimiento científico, sino la construcción de un espacio corporativo para el desarrollo de un área de actores emergentes del campo. Más y técnicos del poder, en términos de conocimiento. El texto, cuando presenté el programa para este periodo de curso, en el curso de verano, no obstante que el tema que yo iba a trabajar tiene investigación e interdisciplina, coloqué, porque leí el objetivo de la Escuela de Verano, y me pareció muy interesante este proyecto de segunda reforma, al cual la plantea la Universidad de la República, un texto de Gobertura de Sosa Santos que se llama La idea de la universidad de la universidad de las universidades. Y me interesaba porque ese texto que habla, como suele hablar Gobertura de Sosa Santos, de la triple crisis de la universidad, coloca al final como elegio articulador de todas las prácticas de la universidad, eso es el que nosotros hoy llamamos la extensión. Y como efectivamente lo dijeron acá, no es que cumpla extensión con investigación, no es que le quita la investigación ningún tipo de valor, sino que reconoce que la desprojetiva, el proceso de investigación tiene que estar fuertemente elevada a cambio de productividad, a demanda de actores sociales, y de otro lado, mejor dicho, está siempre ligada a demanda de actores sociales. El problema es de cuál actor social, porque alguna vez, la facultad de medicina de la universidad de Buenos Aires hizo una definición impresionante sobre determinado elemento en el funcionamiento de la artesina que estaba cargada por la NASA. Quiero decir, siempre hay una demanda social por la cual se le utiliza una producción de conocimiento. Aún cuando el gestor o el investigador crea, tiene mucho que creerlo, que es una intención absolutamente autónoma. Pero nosotros tenemos algunas experiencias interesantes, algunas preguntas, o por lo menos a mí que soy una enamorada de las universidades, que he pasado en ella casi toda mi vida, y he atravesado a mujeres muy grandes como la URAM, algunos procesos de transformación rapidísimamente con una sociedad como la de Nicaragua, que conozco a la Universidad de Buenos Aires, que me educé a la Universidad más antiga de la Argentina, digamos. Es fascinante, la Universidad de esas instituciones es fascinante. ¿Por qué digo fascinante? Porque ese mismo texto de la Universidad de Buenos Aires, que dice que son de las pocas instituciones que han sobrevivido desde el siglo XI, en todo Occidente. Y sigue, si quieren, de hecho, la Universidad de Buenos Aires es la más antigua, la más antigua que existe a la fecha. Y han sobrevivido a costa de, por un lado, una fuerte capacidad de resistencia a los cambios, y por otro lado, una fuerte adaptabilidad a distintos momentos y con distintas concepciones. Entonces, desde la Universidad como el lugar del pensamiento de mí, hasta la Universidad como la formación de profesionales, hay distintos modelos de formas de universidad que se van a gestar en cada periodo, ¿no? Y que después coexisten. Porque nosotros, por un lado, lo vemos como que se piensa como el lugar del pensamiento de élite y de unista, por otro lado, como un lugar masivo de profesores profesionales, como un lugar reservado para un determinado sector social. Algunas universidades de nuestros países son de acceso, de toda América Latina, pero en algunos lugares la universidad es de acceso gratuito, en el caso de nuestro país, de la Argentina, pero ahora que hay una importante expansión de la cantidad de universidades estatales, tenemos un fenómeno absolutamente nuevo que las universidades periféricas del Congreso de Barrio Bonaerense y algunas de las que se crearon en el exterior, incluyendo una que es viviendo con pueblos originarios, son universidades que tienen alumnos y el 70% de ellos son la primera persona en toda su historia familiar que acude la universidad. y entonces entrañan el desafío de generar formas pedagógicas y formas de aprendizaje que no generen, que no les den un ingreso para expulsarlos posteriormente. Quiere decir, si mantenemos la imagen anterior, como diría una pedagoga, estamos haciendo una instrucción excluyente. Le vamos a dar la entrada, pero no le vamos a dar ninguna posibilidad de transitar esto que algún gobierno Rosana Rosana llamó el poder universitario. Estas, algunas de estas universidades periféricas, trabajo de una de ellas, la Universidad de Amús, no son universidades constituidas por departamentos, por facultades. O sea, son universidades departamentalizadas. Se acercan mucho más a la idea de organizar los campos de conocimiento alrededor de áreas y problemas que alrededor de disciplinas científicas o profesiones. No obstante lo cual, en muy notable, en ese grupo que se genera en los departamentos, reaparece la cuestión corporativa del conocimiento disidencial y la generación de una quinta cerrada al interior de la América. Algunos ejemplos que quería traer para contar sobre la integralidad. Hay una cosa que quiero decir. En salud, lo que no hay integralidad no es nunca. Quiero decir, implica, de alguna manera, volver a ajustar partes que fueron disociadas en el proceso mismo en el que estaban tratando de pensamiento. Reconocer la dimensión subjetiva del cuerpo, reconocer la dimensión social de los procesos de salud y enfermedad, no trabajarnos como factores anulados, sino revisarnos en el que hay que tener una nueva conceptualización. Y me parece que la forma que ustedes se plantean, la integralidad, que implica de manera la intersectorialidad, la disciplinidad, es un desafío muy importante. Un desafío realmente muy importante. no sé cómo se puede lograr, con qué recurso se puede lograr, pero de cualquier manera, la integralidad, lo dijeron muy bien, creo que lo dijo, la integralidad no es un estado, es un proceso constante. no es que se llega a la integración, tratando de mantener en tensión partes para que no se caminan. salud, y salud, a nosotros no es un evento central. También quería señalar, con respecto a investigación y mi intención que la lógica de investigación con la cual nosotros tendremos a trabajar que es la lógica de investigación entre sistemas y servicios de salud parte de la exposición de toda práctica produce conocimiento y que la investigación científica académica la investigación académica tiene herramientas simbólicas para sistematizar estos conocimientos que muchas veces la gente que está obligada en los prácticos de los sistemas de los servicios de salud produce un reconocimiento pero no lo sistematiza entonces que la conclusión de un equipo de investigación y un equipo de prácticas no implica que al final creo que de esto va a hablar no a mí en el secretario de mañana al final se hace una devolución de la información sino que implica una transferencia y una producción conjunta de conocimientos contantes que en algunas oportunidades nosotros tenemos el equipo de investigación a trabajar en servicios de salud capacitando la investigación a los actores mismos del servicio dándole los recursos necesarios para que este conocimiento que produce permanentemente y no sistematiza pueda ser sistematizado de una forma que sea transmitible publicable alguna es una cuestión de metodología simplemente otra es simplemente poner a veces el equipo lo que ha hecho es que capacitar el uso de determinado software de investigación al personal de un servicio y creo que en ese punto la confluencia entre extensión y investigación es una confluencia muy fuerte con respecto a lo que está volviendo a cocinar el texto de Buaventura y el abordaje transdisciplinario y termino yo creo que es imposible iniciar un proceso de esto sin que ese proceso termine necesariamente para ser exitoso revolucionando el campo de construcción yo suelo decir que el éxito del campo de la salud mental sería su desaparición el éxito del campo de la salud mental sería que las prácticas de salud mental así llamadas de salud mental se incorporaran dentro de prácticas integrales de salud y por lo tanto como campo específico de se creciera la salud mental junto con alguna de sus instituciones y creo que en última instancia mantenerlo como el paso puede ser pero que pensamos en una universidad como ustedes la plantean donde prácticamente se tiene integrar alrededor de TGT las prácticas y la articulación de sociedad de universidad se tiene que integrar en los procesos en que se va a hacer realizado y en los procesos de producción de consiguiendos es directamente tratar de tener una nueva forma de universidad es lo que porventura llaman la universidad de las ideas es un desafío muy importante porque la universidad es una institución que está fuertemente determinada hoy por otro tipo de tendencia por ejemplo yo le decía a los estudiantes los investigadores estamos sometidos con regenes de producción que a veces nos incrementó más rápido de lo que pensamos y dentro de poco nos van a estar evaluando ya no solo por la cantidad de la producción sino por el impacto y dentro del impacto nos están evaluando por el tipo de impacto de la red internacional en la cual comentamos resulta que si yo escribo un texto sobre la implementación de la ley de salud mental de la Argentina a partir de mi investigación el impacto mayor es publicarlo en una revista de cicatría argentina no publicarlo en delance pero si a mi me califican como investigador yo no tengo que publicar en delance segundo problema los laboratorios son los principales financiadores de delance entonces no sé cómo puede entrar por investigación crítica a la industrialización o sea va a exigir determinado formato de la investigación misma que no es un formato de investigación sino que es un poder de pensamiento entonces todo esto en América Latina está en discusión ahora porque nuevamente con respecto a lo que dijeron en cierro el estampo de la salud muchos de los autores que tenemos son las de la salud la escuela de pensamiento de comunicación en medicina social y de salud colectiva es un pensamiento fuerte y además se ha manifestado también en políticas en políticas públicas se está teniendo desarrollo desde la década del 70 hasta ahora a mi gusto interesante los centros de comunicación importantes etc lo que pasa es que como se llama medicina social nosotros nos mantenemos las facultades de psicología tener una cierta distancia con respecto a ello bueno nada más vamos a seguir agradecer agradecer a la policía le damos una palabra entonces ahora a Alfredo para cerrar esta mesa de debate y después reagrimos el debate en el de Comunicación bueno hay temas que son muy sugerentes para para seguir pensando yo organice más o menos las ideas de esta manera lo primero que sería es pensar la universidad como proyecto político y esto implica pensar la universidad al servicio de quien en relación a quienes en relación a que y hoy la universidad latinoamericana se ha puesto al servicio del modelo neoliberal la gran mayoría de los países de América agacha la cabeza al modelo neoliberal porque creo que no veo otro en el horizonte y la universidad está inhabilitada para pensar y proponer un proyecto alternativo o sostener o apoyar un proyecto político alternativo al contrario ha plegado su mente y su práctica al proyecto neoliberal que espero que no sea el caso de la universidad latinoamericana entonces tenemos académicos y administrativos que además de asumir un discurso tecnoburocrático asumen las relaciones universidad de estado universidad de empresa y cuando digo universidad de estado es universidad y políticas públicas pero no para pensarlas sino para ejecutarlas como una operadora la universidad entonces vincula y vincula la investigación y la extensión al servicio de los programas del estado y vincula la extensión a servir no a las demandas de la sociedad que la legitiman y además con sus esfuerzos ha pagado impuestos para la formación y también para el sostenimiento de la universidad y de sus docentes sino que está detrás de las demandas de las empresas y lamentablemente no hay empresas nacionales en nuestros países en América Latina son demandas de empresas transnacionales y allá está ubicada como decías los laboratorios empresas básicamente de ingeniería de bioquímica de ingeniería biológica y lo más interesante es que hay cantidad de investigadores latinoamericanos que soportan el ranking de investigadores alemanes de investigadores franceses entonces está no estamos en el ranking estamos ausentes pero no es porque no pensemos sino porque pensamos como quieren los otros que pensemos y ahí estamos siendo silenciados yo creo que este es un problema crítico tenemos docentes estudiantes académicos administrativos silenciados ausentes comprometidos con un proyecto que no va atrás la dignificación y la justicia sino que realmente lo que se hace es imponer mayor desigualdad y deshumanización entonces la pregunta es lo mejor cómo formar esos docentes críticos y esos estudiantes críticos y desde ya si son críticos con toda seguridad no van a aportarle al ranking ¿sí? van a aportarle a construir redes movilizaciones que van de alguna manera a plantear un proyecto alternativo al que se está planteando uno diría esto es una utopía pues utopía se vive ¿sí? el asunto también es tenemos posibilidad de hacerlo pero no lo hacemos porque es más cómodo situarnos al servicio de que pensan nuestros propios proyectos comprometernos con ellos y echándolos para adelante o sea somos unos docentes y una universidad de San Mar y Calatina serviles con todas las letras en mayúscula y ahora viene el otro asunto que tiene que ver con la integralidad para mí el tema de la integralidad como ustedes decían es complejo pero no es complejo porque es complicado desarrollar es complejo porque tiene vamos a decir una dimensión epistemológica para la cual no estamos preparados porque hemos venido de una episteme como tú decías que fracciona que que se dedica a a la disyunción a la analítica pero que es incapaz de construir holísticamente y de leer holísticamente sus objetos la integralidad entonces también además tiene que tener algún desarrollo teórico y es un problema porque los desarrollos teóricos que fundamentarían académicamente la puesta en marcha de la de la de la integralidad en la investigación y en la extensión no han entrado todavía a las universidades desde el siglo pasado y muy al comienzo del siglo pasado se viene hablando de pensamiento complejo pero no lo hemos desarrollado ni lo hemos asumido ni lo hemos trabajado no porque vaya a saber eso eso todavía no entró en las epistemes clásicas no tiene la etiqueta de aprobado por el positivismo por los hermeneutas o por los críticos es un paradigma postmoderno dejémoslo ahí por consiguiente no vamos a entrar nunca en la integralidad porque no hemos desarrollado un fundamento teórico que le permita afrontar y sustentar eso y por consiguiente esto tiene problemas metodológicos y además la integralidad tiene un componente político tremendo porque te dice vea dejamos sin efecto la ley del sálvese quien pueda vamos a poner metodológicamente criterios de solidaridad disciplinada de solidaridad en la práctica y ahí nos quedamos porque seguimos en este modelo jugándole en Colombia decimos el que más saliva tiene más hojandras cobre la hojandra es un pancito como una hostia pónganle los que tomaron la primera comunión pero grande y además seca como ella sola entonces si no tenés buena saliva no vas a hacer acá pasa exactamente lo mismo con esto de un asunto político estamos vinculados a un proyecto político del que más saliva tiene del peso grande se come al más pequeño y hay y ahí andamos y favorecemos todo lo que impulse esto y la otra complejidad es la integralidad y la práctica misma la práctica ¿sí? bueno entonces integralidad yo saludo y me parece formidable que dentro del proyecto educativo institucional de la universidad hayan puesto el componente integralidad y como alguien decía que era el prorector se requiere formar a los docentes y a los estudiantes no sólo en que asuman voluntariamente esto o en que comprendan los beneficios que esto trae no es un cambio de paradigma total y eso exige más de 8 años de compromiso ¿sí? bueno el otro asunto es esto se conquista esto no lo regala nadie a nadie además la universidad no regala nada ¿sí? entró en la lógica de la empresa y hoy la universidad latinoamericana que antes se unfanaba porque tenía una extensión solidaria hoy la extensión dejó de ser solidaria hoy es el que mejor paga tendrá los servicios de la universidad por consiguiente son las demandas de las empresas y no son las demandas de los diferentes grupos y movimientos sociales que lo requieren también entonces ahí hay un asunto la integralidad toca conquistarla y me imagino que por eso ha sido esta lucha de 8 años en tratar de hacer que esta propuesta se haga realidad a lo mejor en los diferentes niveles creo que no debe ser una cosa fácil porque es remar contra corriente pero remar contra corriente también es bueno por lo menos crea buenos músculos ¿sí? y en este caso yo creo que son músculos de pensamiento de masa crítica yo creo que el chico o el docente que pasó por esta propuesta no es el mismo docente no es el que repite los no iba a decir los papelógrafos que estoy peor ¿sí? los posos entre las diapositivas ¿sí? sino es el docente que va a estar inquieto ¿sí? porque la práctica le está cuestionando sus referentes teóricos y el otro asunto es otro desafío que me parece tremendo y es que en la gran mayoría de universidades que conozco se rigen por la extensión desde el paradigma positivista entonces uno dice ¿qué es la extensión? es el lugar donde la teoría se aplica ¿sí? entonces todo proceso de extensión o todo proceso de práctica llega después de que los estudiantes pasaron cuatro o seis años en la universidad llenándose de teoría armando como diría el viejo José Manuel Monttío falleció el año pasado armando ese ese vaúl de pensamiento teórico pero inhabilitados epistémicamente entonces habría que cambiar hasta el modelo o sea tendríamos que decir para esto no vamos a ser más positivistas muchachos ¿sí? vamos a usar un modelo elíptico que en medio de ese proceso teoría praxis reflexión acción reflexión vamos a ir renovando no sólo la teoría sino también nuestra práctica tremendo desafío que con toda seguridad va en contravía de este nuevo neopositilismo que en muchas instituciones y en especial en la disciplina de la psicología se está imponiendo y bueno ¿no? ¿ya me acabó el tema? tres tres bueno y hay hay una cantidad de cositas interesantes ya tengo todo eso ¿no? si quieren lo dejamos ahí para después seguir pensando cosas sí aplausos gracias 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 por ver el video.